Hoy es el primer día que Tomasito va a probar su primer huevito. Mira Tomas, tienes un huevito. Trácalo. Espérate. No, 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 no. Pedacito. 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 Tomas, te gusta? Te ayudo, mi vida. Te ayudo. He likes it. ¿Quieres más? ¿Quieres más huevito? Vamos a hacerle a dejar el perro, eh? Vamos a hacerle a dejar el perro, eh? ¿Te gusta, Tomas? Di que rico está. Vamos a hacerle a��겠습니다. Hay un poco más huevito. Vamos a hacerle a Political Meñah. Vale, ya está claro. Las Varias. Vamos ahora. Vamos a hacerle a Apple Me�ah. Voy a hacerle another. Y ya está bien. ¿Oh, sí? ¿Cómo, sí? Gracias por ver el video.